Javis Empire es mi ahora quiero regalar con respeto generalmente de Mandalorian temporada 2.5 pero bueno ya hablaremos de ello un poco más adelante si estáis escuchando ruidos de fondo no son los Tasken que están repartiendo hostias sino que son mis vecinos que llevan dos semanas de obras y por eso estoy a alargar un poco las reviews y no las he estado haciendo pero he dicho ya que a tomar por culo me pongo a hacerlas y que sea lo que Dios quiera la serie al igual que la de Mandalorian temporada 1 y 2 está creada por Jon Febrow y también Death Filoni ha estado detrás que bueno los que conocéis un poco a Star Wars en particular el universo animado y de series conoceréis a Death Filoni por haber hecho las magníficas Clone Wars y Rebels también estuvo detrás de la Resistance que tampoco estaba tan allá pero bueno a mi tampoco me disgustó pero si que es cierto que Clone Wars y Rebels la verdad es que las dos me encantaron entonces bueno pues agradece que Filoni esté también un poco metido aquí aunque si que es cierto que esta película Robert Rodríguez coge mucho papel Robert Rodríguez sabéis quien es el director de cine vale la trilogía del mexicano Spy Kids, Sin City entre otras muchas y la cuestión es que el dirigió un episodio o dos creo que uno no en la temporada 2 de Mandalorian en el que aparecía Boba Fett entonces como que él ha cogido el personaje y realmente ha dirigido bastantes episodios dentro de esta temporada y se nota, se nota un poco y en la serie tenemos protagonizando a Temora Morrison, Ming-Na Wen David Pasquese, Jennifer Beals Sophie Thatcher quiero hablar de los últimos episodios que es realmente lo que más me ha interesado de esta serie pero primero tengo que hablar de lo primero vale y es que esta serie ha sido tres series vale no sé si sabéis también que estoy haciendo mis propias ediciones de Star Wars que nadie me ha pedido pero a mi me sale de la voy a hacerlo porque había arcos narrativos dentro de Clone Wars y Rebels que a lo mejor eran tres o cuatro episodios que si los juntabas en una hora y media y dije coño pues puedo hacer películas vale y es que después lo estaba viendo y dije bueno el book of Boba Fett que también realmente no es book de Boba Fett es como el house ¿no? la casa de Boba Fett o algo así pero puedes cogerlas y hacer tres películas por un lado tienes lo que ocurre justo después del retorno del Jedi cuando Boba Fett cae en el Sarlacc y se queda ahí atrapado y vemos como salió y que todo el mundo todos queríamos saber como había sobrevivido al Sarlacc y bueno el universo expandido y en los cómics se contaba que él salía pues con el jetpack quemándolo no sé qué muy guay y la verdad es que fue un poco decepcionante está bien y es más realista que le eche un poco de fuego y después trepe la verdad tiene que ser jodido ¿no? salir de las putas arenas y es un poco simbolismo de renacimiento pero sí que es cierto que yo esperaba un poco más de espectacular realidad pero bueno ahora tenemos entonces esa historia de él con los Tusken renaciendo cambian un poco su identidad ya no es un cazar recompensas al servicio de ya no es tan malo sino que empieza a aprender en comunidad empieza a aprender a vivir en familia digamos y bueno toda esta vida con los Tusken y todas un poco las mierdas que se mete le cambian un poco la visión de lo que quiere el ser entonces bueno pues eso está bien y la cuestión es que yo creo que esas historias las metieron después o esa es la idea original y después dijeron no tenemos que meter algo en el presente y después no tenemos que meter cosas de Mandalorian porque si no la gente se aburría entonces creo que ese entremezclado no ha hecho una temporada un poco más sólida como ocurría en la primera de Mandalorian y en la segunda de Mandalorian que aunque teníamos después arcos narrativos que se notaban los primeros episodios los centrales y los finales sí que había una unión aquí es cierto que esos flashbacks que también a mí en Star Wars el tema de que haya flashbacks no me convence mucho a no ser que sea bien justificado aquí con el tema de Boba no sé hubiera preferido una serie de él sinceramente una primera temporada contar justo después de los retornos de Jedi después una segunda temporada contar después de Mandalorian yo que sé entonces después tenemos este segundo arco en el que Boba ya está en el presente ha cogido el trono de Jabba de Hath vale bueno lo tenía Big Fortuna pero bueno ahora él es el no recuerdo el puto nombre de Mos Eisley o Mos Vespa no sé qué coño es ahí en Tatooine la cuestión es que yo lo que no entiendo es por qué Boba quiere el trono de Jabba y quiere proteger a toda esta gente en el pueblo ¿por qué? porque si fueran los Tusk que se los matan y no sé qué que por cierto en esos flashbacks de lo más destacable el asalto al tren está bien pero una imagen que me quedó grabada y sobre todo con la música porque el tema principal de Boba Fett me está bien me gusta más el de Mandalorian pero hay un tema que salió de Boba al final de la segunda temporada de Mandalorian que me gustó mucho y hay un momento en el que los motoristas van ahí por el desierto y de repente de las nubes sale el Slave 1 ¿vale? la nave de Boba Fett para mí siempre va a ser el Slave 1 sale de las nubes y empieza a disparar con la música en plan represalias contra y venganza contra los motoristas me pareció acojonante ese plano es increíble después toda la parte de él intentando quedarse con el trono y tener respeto y que le tengan primero no entiendo por qué y después sinceramente me aburrió un pelín bueno me hizo gracia ver a Danny Trejo y me hizo me gustó mucho el tema de darle un poco más de profundidad al Rancor al igual que también con los Tusken ¿sabes? siempre les veíamos como los malos o los bichos y aquí se les daba un poco más de profundidad creo que Star Wars en los últimos años incluyendo Rebels, Star Wars y Bad Batch también porque no se me olvidó citarlo antes sí que creo que están dando un poco más de profundidad personajes que los teníamos un poco más en las sombras y entonces ya después cuando ven la amenaza de los spikes ¿vale? y de las especias y no sé qué pues se dan cuenta que necesitan músculos y que tienen que buscar ayuda y tenemos al puto Wookie este tenemos a la gente esta que supuestamente es un homenaje a los Punk de los 70-80 de Reino Unido con estas motos con miles de espejos que básicamente son iguales pero sí que es cierto que yo ya hablo con otros amigos y con familia a mí no me parece que encaje estos tipos en Tatooine los veo más en los underground de Coruscant pero en Tatooine no me encajan y entonces entra el personaje de Mandalorian Din Jadien en un episodio genial que es realmente Mandalorian 2.5 básicamente está totalmente centrado en él casi ni vemos nada de Boba ni de Fennec Shand ni nada que Fennec Shand por cierto es un personaje que visualmente está cool pero no tenemos ni puta idea de ella en toda una serie y ahí ha aparecido antes también y en Clone Wars no en Bad Batch también y no sabemos nada de ella y bueno todo ese capítulo de Mandalorian también está genial un poco más del lore de su historia de Mandalore del todo el tema de la purga con el imperio muy guay y tiene mucha más presencia por ejemplo Boba aquí es que me parece un poco patético un poco patético en su propia serie sin embargo Mandalorian en el primer episodio que aparece en esta serie aparece y dice frío caliente me lo voy a llevar en plan vivo o muerto me lo llevo ¿sabes? ese es el Boba que yo esperaba ver realmente en Boba Fett ese no sé tío sin escrúpulos no una especie como de un tío amigable majete no sé me choca un poco después el siguiente episodio que ya empieza a entremezclar un poco más con la historia de Boba me pareció acojonante lo de Luke me encantó ver a Luke y a Ahsoka hablar ¿vale? porque Ahsoka al final era la padawan de Anakin y vio todo lo que ocurrió y bueno si veis Rebels la historia se expande mucho con Vader y demás entonces ver que ambos hablan y que hay varias generaciones ahí juntas me gustó mucho y que Luke incluso pide consejo a Ahsoka aunque Ahsoka ya no es una Jedi me pareció muy bonito y tengo ganas de ver la serie de Ahsoka y en el caso de Luke ¿sabéis qué? apareció ya en la temporada 2 al final y el CGI era un poco raro y la gente no le convenció y un tío en internet que lo rehizo mejor bastante mejor pues al aparecer Star Wars Disney dijo contratado y contrató al tipo de YouTube y es el que ha hecho ahora Luke Mark Hamill que la verdad es que visualmente está muy bien creo que es un CGI muy muy bueno mucho mejor que lo que vimos antes y me gusta todo el entrenamiento con Grogu que tiene aparte de las referencias a Dagobah y Yoda y demás sí que creo que mucha gente critica que no es el Luke que vimos al final del retorno del Jedi que no tenía que elegir entre una cosa y otra pero Luke han pasado ya un poco de tiempo y él se está entrenando dentro de las artes Jedi y al final los Jedi es una doctrina porque la fuerza existe pero tanto los Sith como los Jedi son putas religiones ¿vale? por eso Ahsoka dice que ni una ni la otra ¿qué pasa? entonces sí que me gusta que Luke un poco vaya tirando hacia ese camino un poco más religioso que después ya veremos también más avanzado en las nuevas trilogías y en cuanto a la parte final la verdad es que me gustó el enfrentamiento sé que hay momentos como el giro ese raro del tipo este cibernético que es totalmente ahí están los Tash que entrando por culo que hace un giro así muy raro que realmente es un homenaje a la trilogía de Marachi de Robert Rodríguez ese capítulo lo dirigió Robert Rodríguez la verdad es que me hizo ilusión volver a ver droides y con estas esferas esas cosas de Star Wars a veces que meten pinceladas de cosas clásicas pero creo que con sentido me parece genial y hay una cosa que en la batalla final me gusta y rescatar al personaje de Kat Bain de verdad me encantó porque es uno de mis personajes favoritos de Clone Wars y también en Bad Batch me encanta me encanta me dio rabia creo que no aparecía en Rebels y me dio mucha rabia porque me encantaba desde el primer episodio que apareció que lo escribió Paul Dini si no me equivoco que le conocéis por haber estado involucrado en una serie animada de Batman y demás y verle en Live Action el diseño no es el del todo que más me convence pero el tío tiene una presencia y la voz también la han cambiado un poquito pero me encanta y aparece de poco y me da rabia me da rabia porque se lo cargan al final supuestamente Boba le mete ahí un pinchazo pero después dicen que hay un sensor que sigue pitando y que esos son sus signos vitales que a lo mejor vive a saber a saber a lo mejor también tener un personaje así en esta serie quizás es caro porque la verdad es que creo que es maquillaje y mezcla con CGI está bastante bien pero el tío tiene mucho potencial así que es cierto que mucha parte de su historia ya se ha contado en otras series pero me gustaría verle más y en el ambiente de Tatooine creo que no lo habíamos visto antes y encaja perfectamente porque es totalmente Clint Eastwood en las películas de Leone que creo que se inspiraron en él para el personaje y la verdad para mí fue una sorpresa no me lo esperaba lo agradecí muchísimo de hecho originalmente en la serie de Clone Wars en un episodio que no se hizo él iba a morir a manos de Boba Fett iba a haber un duelo entonces bueno al final no ha muerto sigue vivo porque lo hemos visto más adelante en la historia y al final ha habido este duelo ha ocurrido este duelo aquí la verdad me ha gustado y me ha gustado que Boba le haya vencido no con sus dotes de caza recompensa a pistolero sino que lo que ha aprendido con los Taskin en una pelea más física pues bueno es un poco simbólico y me gusta aunque sí que es cierto que espero que no hayan matado al personaje la nueva nave de mando pues obviamente cuando vi que era una de estas naves del ejército de Naboo pues yo también está hecho para los fans es fanservice eso pero creo que de nuevo está bien creo que hay cosas que están forzadas y otras que no por ejemplo algo que sí que he visto forzado en el final de esta temporada Boba encima del Rancor todos queríamos ver a Boba encima del Rancor obviamente cabalgándolo iba a ser la hostia pero no tiene sentido el por qué en este episodio en esta temporada porque coño podías haber atacado en otro momento defendiendo algo pero están atacando este puto pueblo ¿vale? y estáis un poco jodidos con los putos droides no sabéis qué hacer ok entonces lo que haces es te vas volando al palacio de Jabal tu palacio ahora me parece perfecto y desde ahí vas con el puto bicho con el Rancor hasta el pueblo que sí los Rancors pueden correr rápido pero vamos te vas hasta allí y la idea es enfrentar a este tipo que tiene piel más dura no sé qué a luchar contra los droides que tienen una ca... y lo que pienso yo es ¿por qué no en vez de llevarte al Rancor ¿por qué no coges la puta nave el Slave 1 ¿vale? y desde los cielos porque los otros no tienen naves y desde el cielo te pones a disparar a toda la peña a todos los pais a todos los que están ayudando a los pais a toda esa organización que te ha traicionado blablabla y a los droides a tomar por el culo ¿por qué no? entonces son esas cosas que digo yo sí, verle encima del Rancor pues la hostia muy muy guay ver a Grogu y a Mando reunirse genial pero a veces creo que no tenía sentido y me da rabia que el personaje de Boba se haya quedado en esta serie está bien pero no tan épico como teníamos pensado en la cabeza que podía ser visto lo que vimos en Mandalorian que la verdad es que el tío pues molaba mucho aquí sí que se le ha visto relegado a un personaje como de justiciero casi buenazo y no esperaba eso y sin embargo que el badass ha sido de Injarin así que bueno pues creo que todos los puntos van para Mandalorian y el tema de la decisión de Grogu de decidir entre si ser un Jedi o un Mandalorian vale unirse a Injarin pues la verdad es que me gusta hay mucha gente que lo critica que no de nuevo Luke ¿por qué le da esta opción? porque Luke sí que se da cuenta de que si sigue esta doctrina de los Jedi pues tiene que seguirle y si no quiere ser Jedi que no pero bueno tiene que seguirla entonces por eso le da esa opción a Grogu y la verdad es que la cuestión es que todo el mundo dice joder también llevamos dos temporadas intentando dejarlo con los Jedi para que se entrene sí pero al final Grogu es un ser libre entonces ya ha sido entrenado por Luke durante no sabemos cuánto tiempo pero creemos que un tiempo notable digamos y después de eso él tiene la capacidad de decidir no puede ser obligado a quedarse ahí ¿sabes? al final es un puto ser libre entonces bueno obviamente es bonito ver el reencuentro entre Mando y Grogu y bueno al final la temporada es que termina así bueno con que Bob ha ganado y que ahora va a ser el líder de esta tierra supuestamente pero tampoco está muy convencido entonces ¿para qué coño? pero realmente termina con Mando y con Grogu en la puta nave y tal y no Mandalorian temporada 3 que es lo que todos queremos ver en el fondo así que es una sensación agridulce ¿vale? con Bob así que es cierto que la primera parte no me ha parecido una puta mierda con mucha gente creo que había cosas interesantes como el salto al tren como lo de la revancha contra los motoristas estos las partes del presente sí que es cierto que no me convencían mucho lo que digo hay una persecución también con los motoristas no los malos ¿vale? sino como los punk estos en las calles de la ciudad que parece todo cámara lenta de hecho muchas de las peleas de esta serie me parece que son como a cámara lenta como además ni siquiera a cámara lenta sino como que se pegan muy lento ¿sabes? no me parecían visualmente interesantes y ya me está pasando también con otras series de Disney con la de Hawkeye también con la de Hawkeye ya también comenté que las peleas me parecieron un poco cutrecillas y espero que mejore de cara a la temporada 3 de Mandalorian sí que es cierto que cuando veía a Mandalore pegarse con los otros mandalorianos me parece bien me parecía bien pero lo de Boba no sé si es por temor a Morrison pero la verdad es que me parecía todo un poco cutrecillo quitando esas cosas que me han dejado un poco más flojo la temporada no ha estado mal no me parece que esté a la altura de Mandalorian me ha parecido que está bien y sobre todo si te gusta el universo de Star Wars pues está bien que te la veas obviamente hay que verla si quieres entender un poco lo que va a venir pero si en general te gusta el universo pues ha sido disfrutable y es por ello que lo ve puntual con un 6,5 no sé si vosotros pensáis lo mismo que yo si pensáis que ha sido una puta mierda si os ha decepcionado el personaje si era lo que esperabais si creéis que necesitaba más puntuación incluso de esta temporada como siempre por favor dejad en comentarios también si hay algo que se me ha escapado o que no he comentado o que vosotros tenéis una opinión diferente o igual no dudéis en dejarlo que me encanta me encanta hablar con vosotros como siempre miles de gracias por darle like y suscribiros que este canal cada vez es más y más grande tanto en instagram como en youtube como en otras redes sociales como siempre muchísimas gracias y nos vemos en el próximo la capenza yes 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 no 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 no